Cristiano Dal es un artista sumamente talentoso, pero hasta a él hay cosas que cuestan trabajo, como tomar buenas decisiones, por ejemplo, elegir buenas parejas, por ejemplo, pero resulta que hay algo más que nada más no puede hacer. Escúchense. Fue un concierto de Wisin y Andel y yo la verdad como, yo no sé perrear, ¿no? No sé perrear y estaba con mi novia, yo iba con mi novia, pues a mí me gusta mucho Wisin y Andel, pero no era como que, ah, voy a ir a un concierto de Wisin y Andel, fui por mi pareja y me acuerdo que yo estaba, iba llegando del baño y todo y es, pum, cha, pum, cha. Me acuerdo que canción era y luego la nada dice, yo me pongo atrás de mi novia y estaba bailando, después yo me movía poquito y luego Wisin, aprieta, Rodal, aprieta. Y yo, ¿qué aprieto? ¿Qué aprieto? ¿Qué aprieto? ¿Qué agarro? Rodal, si no estás bailando, salte. Era esa, era esa, era esa, era esa canción. Sí, aprieta, Rodal, aprieta, salte. Aprieta, Rodal, aprieta. Le cuesta trabajo, pero yo me pregunto, ¿qué otras cosas le cuestan trabajo al cantante? Sí. Olvidar a sus exes, borrarse los tatuajes, seguir pagando el anillo que todavía debe a plazos. Yo me imagino que todo eso, ¿no? Y por lo que entiendo, apretar también le cuesta trabajo. También, también. Aprieta, Rodal, aprieta. Yo no sé Rodal, pero su novia bailando, la verdad, sí se ve linda. Mira, yo digo que es evidente que nada más no sabe cómo hacerlo, por eso se compró un coche eléctrico, para nunca tener que pedir que le den más gasolina. Se ahorra el perreo y todo. Mira, Rodal, perrear no es tan difícil, es como cuando hiciste tu bebé nada más que vestido, y ya. Conmigo, ¿no? Luego me enseñas a perrear. ¿Cómo no? Ahorita en el camerino. Va.